Quisiera destacar de la audiencia pública en Cali, la primera de las dos audiencias que están preparadas para hoy, aspectos que tienen que ver con grupos poblacionales específicos, que tienen preocupaciones y que nos van a ayudar a potenciar este proyecto. Primero, las madres comunitarias. La posibilidad que la articulación entre el ICBF y las escuelas, con ellas aportando a los procesos de educación inicial como lo han hecho hasta ahora, ahora pueden encontrar una ruta mucho más sólida de formación. ¿Eso qué significa? En ese momento, el sistema educativo está organizado de tal manera que los primeros años de vida son atendidos por madres comunitarias. Este espacio lo que va a posibilitar es que ellas se puedan articular con las escuelas, con el preescolar de tres años que estamos diseñando, para que la formación que están ofreciendo en sus diferentes entornos sea una formación de calidad y pertinencia. Nuestra inversión va a ser para que en esos primeros años de vida, los más importantes de la trayectoria vital puedan recibir la mejor formación posible. Es un grupo humano importante que escuchamos en esta jornada. Un segundo aporte importante tiene que ver con los jóvenes que están en el sistema penal. De acuerdo al reporte que recibimos aquí, más de 3.000 jóvenes están esperando oportunidades de formación y ya logramos una articulación importante con quienes están acompañando sus procesos para que puedan también vincularse al programa Códigos de Paz. Lanzamos este programa como gobierno nacional para ofrecer nuevas oportunidades de formación a quienes en el marco de la política criminal necesitan una nueva oportunidad en la vida. También escuchamos múltiples preocupaciones por las universidades públicas en Cali y los procesos de inspección y vigilancia nos van a llevar a dar las respuestas correspondientes frente a las denuncias que recibimos en el día de hoy. También la población en situación de discapacidad ha manifestado la necesidad que se reconozca el lenguaje de señas como una manera de aprendizaje específico que requiere que se regule el derecho fundamental para que puedan aprender también en condiciones de dignidad. Escuchamos también aquí múltiples preocupaciones de los docentes provisionales con quienes vamos a estar estableciendo unas mesas de trabajo que nos permitan establecer una respuesta al reto que tenemos hoy como país. ¿Cuál es el reto que tenemos? Que más de 35 mil personas en el marco de un concurso docente ahora encuentran su vinculación con el sistema educativo en condiciones de dificultad en esa transición y que requiere una respuesta de gobierno que lo realizaremos en los próximos días con el respeto y con el cumplimiento de la norma como está establecido. Agradecemos a todas las personas que hicieron posible este espacio. Estuvo el equipo de la Comisión Primera en su conjunto y en pleno y nos va a dar la posibilidad de continuar avanzando con este proyecto de ley. Colombia, potencia de la vida.